Los primeros africanos llegaron a Arica, en el norte de Chile, alrededor de 1.555, ubicándose en el Valle de Azapa, donde permanecen en la actualidad sus descendientes. El predio de mi madre cosecha 3.000 kilos como una cosecha máxima, en comparación de una empresa grande que supera los 50.000 kilos en una misma temporada. Y para qué decirte otros que ya arriba de los 500.000 kilos. O sea, los otros ínfimos, relacionados con otros productores medianos y grandes que hay en el Valle de Azapa. Actualmente nosotros no tenemos esa oportunidad de acceder a créditos bancarios ni a proyectos estatales, son muy pocos. Y el beneficio sería muy grande, puesto que podríamos implementar, comercializar también nuestros productos, diversificar la comercialización, enfocándonos a darle un valor agregado a los productos. Si bien es cierto que la producción es menor, porque los terrenos también son más chicos, pero podríamos lograr mejores resultados, otorgándoles un valor agregado. Como por ejemplo, producir aceite de salario, aceite de oliva, o pastas de aceituna. De alguna manera, y eso no tenemos el financiamiento para implementar lo necesario para realizar este tipo de negocio. Acá este tomate, para que pueda producir y tenga un buen precio, una buena llegada al consumidor, o sea, se necesitan muchas cosas. O sea, no es solamente trabajar en el tomate para que crezca, sino que tienen varios puntos, como por ejemplo la capacitación, que es súper importante para mi tío, para nosotros como agricultores. Y ahí tiene que ir, ¿cierto?, con un poco de los agrónomos, ¿cierto? Claro, capacitación técnica, para la mano de obra. Correcto. Y incluso en la parte de los ríos esternificados, cada día va avanzando más los ríos esternificados. Entonces también se necesita avanzar en eso. Y después está el tema de las nuevas tecnologías, como estaba hablando recién, o sea, que es importante lo que ven acá, toda esta malla de antivirus, acá en esta parcela de mi tío tiene prácticamente como un 25% del total de la parcela. Y si puede ampliar más esta tecnología, va a ayudar mucho en comparación con lo que vieron anteriormente. Se propone un apoyo financiero en base al crédito rotatorio y con un uso de maquinarias y herramientas compartidas. En forma paralela, acompañado de capacitaciones específicas y enfocadas a mejorar sus procesos y productos, todo esto encaminado a generar las condiciones necesarias para un comercio justo.